Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nos van a contar un poco de su historia, su naturaleza, de la trayectoria que ellos han tenido en esto, de qué se trata, que es un semillero. Y sobre todo hacerles una invitación a este apasionante mundo o experiencia de la investigación, especialmente en el tema de la óptica. Entonces, pues el formato es diferente, no sé quién va a hablar, si hablan todos, qué van a hacer. Pero entonces, pues bienvenidos, disfrútenlo y muchas gracias a ustedes por haber organizado este espacio. Entonces, bueno, acá de costumbre a quien va a hablar lo recibimos con un aplauso. Bueno, muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniel Montaña. Voy a empezar a liderar la charla. Mi compañera Jimena Rodríguez, Sebastián Acevedo, José Reyes y Sandra Gudelo. De hecho, hay muchos más en el grupo de investigación, pero, pues, por motivos de horarios, algunos tienen, están en clase, otros, bueno, tienen diferentes actividades. Como lo dijo el profesor César, este coloquio va a ser de otro tipo de formato. Para lo que les pido, o sea, no sé por qué se hicieron tan atrás, no sé si tienen miedo. Pensando que iban a ordenar. Ah, sí. Entonces, no sé, o sea, pensando que iban a ir más gente, pues, no sé si pueden, los de atrás, correrse un poco a estos puestos, se va a ocupar, para que queden mucho más cerca de nosotros y no estar allá como gritando ni nada. No sé si los de acá pueden correrse a este espacio. ¿Sí? Por favor. Pero así ya queda un poco más, más cercanos a nosotros, que es lo que queremos en este momento. Un formato común de coloquio de una conferencia o algo, ustedes nos hacen las preguntas a nosotros, ¿cierto? Al final, o nosotros damos un tema, o ustedes nos hacen las preguntas. En este caso, vamos a hacer al revés. Nosotros, vamos a hacerles preguntas a ustedes. De hecho, primera pregunta, y es como para entrar en contexto, ¿de qué curso son ustedes? Décimo. ¿Décimo? ¿Todos son décimo? Sí. Ah, listo, perfecto. No parece. Él es de octavo. Bueno, entonces, en ese sentido, tengo acá dos peloticas, dos peloticas de ping-pong. Yo lanzo la pelota a cualquier persona, ¿sí? La persona que tenga la pelotica, yo le hago una pregunta, les hacemos una pregunta, a partir de la respuesta que den, o sea, toda respuesta es válida, ¿sí? Todas respuestas válidas, todas respuestas. El no sé, traten de ahorrarlo, ¿sí? O sea, traten de desarrollar su imaginación, potencializar su imaginación, y, o sea, lo que digan está correcto. Porque es que a partir de lo que ustedes digan, vamos nosotros a complementar la idea, ¿ok? Entonces, en primer lugar, nos presentamos, somos el grupo de octita de materiales, de la Universidad Estrital, ya lo dijo el profesor, y pues creo que empezamos con la dinámica, no sé... ¿Cómo es tu nombre? Santiago. Santiago, Santiago, para ti que es un grupo de investigación, o que piensas que es un grupo de investigación. Pues es un grupo especializado, pues, ¿cómo decirlo? Sin que sea tan... O solamente investiga, pero no sé cómo más decirlo, o sea... Bueno, dice, es un grupo que investiga, no, perfecto, o sea, todas respuestas valen. Ahora, acá, ¿cómo es tu nombre? Nicolás. Nicolás, ¿qué grupos, él es estudiante acá, qué grupos de investigación de la universidad conoces, de esta sede específicamente? Bueno, pues los conozco más por mirar, que es la licencia de Gran Física, conozco el grupo de óptica de materiales, conozco el grupo de termodinámica y un grupo de astronomía. No, no, no hay más. Bueno, hay más, pero... Hay más, pero, pues, hay cosas que no se dicen. Bueno, a partir de lo que dice, perfecto, es un grupo que investiga. ¿Qué es la investigación? Básicamente, indagar a profundidad un tema, o sea, basado en teoría y en experimentación, así a modo muy general, ¿sí? Ustedes vienen a la universidad, los que están en la universidad vienen y, pues, se dan una serie de clases o teorías, pero hay personas que se dedican específicamente a un área del conocimiento y lo profundizan, o sea, muy bien. En este caso, el grupo de óptica de materiales es un grupo especializado en el estudio de la óptica física, específicamente en la óptica de materiales. Ya lo dijo el compañero, hay muchos otros grupos de astronomía, termodinámica, de hecho hay un grupo de pedagogía, pero este grupo específicamente es de óptica de materiales. Ahora, siguiente pregunta, allá. ¿Cómo es tu nombre? David Santiago Mora. ¿Cómo? David Santiago Mora. David Santiago Mora. ¿A ti qué te suena la óptica y la óptica de materiales? La óptica menciona como visión, a visión, y la óptica de materiales es, digamos que, instrumentos para mejorar la visión. Perfecto. Y otro último, allá. ¿Para ti qué es la óptica de materiales? Pues sí, instrumentos que se pueden utilizar para la visión o mejorar. Listo, perfecto. Entonces, ustedes tienen en la cabeza que la óptica es básicamente oftalmología o optometría, ¿cierto? Es bien, o sea, eso está bien, porque esa es la óptica que generalmente se conoce y se conoce como óptica geométrica. La óptica... Bueno, pero eso ya... Bueno, dejemos ahí. La óptica de materiales básicamente es el análisis de materiales, o sea, así a modo muy general, análisis de materiales, teniendo en cuenta sus propiedades ópticas, como son índice de refracción, constantes dieléctricas, no sé, por acá alguno me colabora, y muchos otros. A partir de ese análisis de materiales, de esas propiedades de los materiales, a partir de su interacción con la luz. Entonces, hay varias líneas de investigación que trata el grupo, dos específicamente. Una de ellas es la plasmónica. La plasmónica, o sea, ustedes tengan en cuenta en su cabeza, imagínense un material, un metal. Si ustedes miran el material a estructura atómica, en su superficie hay átomos, como se muestra acá. Esto es básicamente un dibujito ahí, muy general. Hay átomos y en su superficie hay electrones libres, por ejemplo un metal. Un metal es el que conduce la electricidad, y la conduce gracias a esos electrones que se desplazan fácilmente. Entonces, tengo electrones. Esos electrones tienen una característica, tienen una característica, y es que oscilan, vibran. Ahora, voy a hacer otra pregunta, y creo que mis compañeros de Daniel no hagan tantas preguntas. La última, ¿tú crees que es fácil o podemos acoplar la luz a la superficie inmaterial? ¿O cómo podemos hacer eso? ¿Recoger la luz en algún material? ¿Cómo yo puedo atrapar la luz con el material y que se desplace sobre la superficie? ¿Se puede o no se puede? Sí, porque así funcionan los paneles solares, ¿no? Sí, o sea, hay sentido en eso, sí, perfecto. ¿Te presto en la pelotica? De hecho, los paneles solares, o sea, perfecto, atrapan la luz, pero funcionan de otro modo muy distinto a como lo especifica la plasmónica, ¿sí? Entonces, tenemos los electrones. La luz, la luz tiene una longitud de onda, la luz también es una onda. Y si tenemos dos ondas de electrones y de luz, si yo soy capaz, capaz de hacer incidir esa luz con los electrones y que se acoplen, de cierta forma, puedo hacer desplazar la luz sobre ese material. Y a través de muchos fenómenos que ocurren en el material, puedo identificar las propiedades del mismo, ¿sí? A modo muy general, eso sería la plasmónica. ¿Qué es un plasmón? La oscilación de electrones libres del material. Y cuando yo acoplo la luz, cuando está acoplada la luz, se conoce como resonancia de plasmones superficiales. A partir de eso, el grupo de óptica ha desarrollado diferentes trabajos de grado. El primero, plasmones superficiales en estructuras multicapas de metales nobles. O sea, suena extraño para... O sea, suena un poco como denso, ¿cierto? Pero tratándolo de cierta forma que... O sea, tratándolo específicamente desde la investigación, es algo como muy sencillo. Estos básicamente son dos programas que se hicieron en computador. O sea, dos códigos de programación donde se pueden analizar materiales, ustedes introduciendo datos. Se hicieron cuatro experimentos teóricos. Uno de caracterización y optimización de resonancias plasmónicas y sensibilidad al entorno eléctrico de las propiedades plasmónicas del oro. No se asusten con estos nombres. No los voy a preguntar más de eso. Simplemente es para hacerles ver que a partir de esto que acabo de decir, se han desarrollado muchos proyectos. Este último es importante porque a partir de eso se pueden crear o hacer dispositivos de detección, por ejemplo, de contaminantes en el agua, contaminantes en la sangre. O sea, a partir de cierta... De esa resonancia, de ese acoplamiento de la luz con los materiales, uno puede detectar ciertas características en el ambiente. Eso es importante para... Se hizo un trabajo muy experimental. Esto básicamente se hizo en la Universidad de Los Ángeles este trabajo. O sea, el grupo también tiene colaboración con otras universidades, la Universidad de Los Ángeles, la Universidad Central. Entonces, no es únicamente que nos encerramos acá en la universidad, sino que estamos abiertos a la investigación con otras universidades. Y uno último, que básicamente, esto es como nuestro bebé, es un logro que ha tenido el grupo. Es un logro que ha tenido el grupo, porque es que desde el grupo se creó el primer laboratorio de caracterización óptica en la universidad. Entonces, miren cómo es el montaje para ayudar a los deplasmones. Este es un montaje muy general. Se conoce como reflectómetro angular. De hecho, está aquí en la universidad, está aquí en el otro edificio, ¿sí? Y estamos a la espera de comprar un elixómetro. Entonces, otra pregunta. O sea, ya profesor, ¿sí eres el profesor? ¿No? Bueno, ¿cómo es su nombre? Wilma, para ti, ¿qué sería la elixometría? Yo ya hablé de algo de plasmónica. ¿A qué te suena elixometría? Imagino que tiene que ver con los electrones también, ¿no? Y combinándolo con la metría de hacer alguna medición, de pronto, de estos electrones a la medida que se ve el movimiento. Listo, perfecto. Entonces, yo voy a continuar un poco para ampliar el concepto. No sé si me puedes colaborar. Gracias. Entonces, sí, efectivamente, como lo mencionaba mi compañero previamente, cuando estamos hablando de la interacción entre la luz y los electrones. Entonces, siempre tenemos que recordar algo importante. Cuando hablamos de luz, estamos hablando implícitamente de campos eléctricos y campos magnéticos. ¿Listo? O sea, que lo que nosotros estamos familiarizados con electricidad, está estrechamente relacionado con la parte de la óptica. En este caso, pues, tenemos que la luz. Entonces, mi compañero mencionaba lo de que era la óptica de materiales. Entonces, la óptica de materiales usualmente la enfocamos a caracterizar materiales, a determinar propiedades. Sabemos que no es lo mismo tener un vidrio a tener un panel antirreflectivo, o cuando uno va en los carros, uno ve que hay paneles, hay vidrios que no permiten ver hacia afuera, pero no permiten ver hacia afuera, pero sí hacia afuera. Entonces, son propiedades de carácter óptico. Entonces, lo que se busca en la óptica de materiales es caracterizar, encontrar medidas, encontrar parámetros, o sea, como cuando... O sea, encontrar qué variables influencian para yo tener la respuesta que quiero. Aquí entra la eripsometría. Entonces, la eripsometría, ¿qué es? Es una técnica experimental. Entonces, efectivamente, como lo mencionaba, metría hace referencia a la medición. ¿Y por qué elipse? Entonces, recordemos así, muy grandes rasgos, cuando uno empieza los estudios de física, uno de los primeros tópicos es los vectores, ¿no es cierto? Recordamos los vectores. ¿Sí? Ahí veo que no mucho por acá. A grandes rasgos. ¿Qué es un vector? Entonces, ¿qué es un vector en esencia? ¿Alguien se atreve sin necesidad de lanzar la pelota? Aquí, alguien se animó, alguien se animó, alguien se animó. Lánchelo, láchelo. ¿Listo? ¿Tocó la zarra? Ahí. ¿Qué podemos entender por la noción de vector? Es una malditud con dirección. Exacto. Eso es lo que nos tenemos que quedar. En el caso de la óptica tenemos, ¿qué? El campo eléctrico y el campo magnético. Ambos tienen, ¿qué? Dirección y magnitud. ¿Listo? El campo eléctrico y el campo magnético. Lo que vamos a mirar es simplemente esto. Aquí pueden ver, esta es una superficie, digamos que esto es un vidrio, esto es madera, lo que ustedes quieran trabajar. Y lo que le hacemos es que le mandamos un rayito de luz y comparamos lo que se refleja con lo que incidió. ¿Hasta ahí es más o menos clara la idea? ¿Qué sucede? Que esto en material está hecho por átomos. Tiene electrones, tiene protones, y esto es un campo eléctrico. Entonces, algo importante que hay que tener en cuenta, un campo eléctrico mueve cargas. Entonces, cuando la luz toque el material, va a mover las cargas dentro del material. ¿Listo? Y ese movimiento de las cargas va a causar que lo que se refleje no sea lo mismo que llegó. ¿Listo? Y a partir de la diferencia nosotros determinamos qué tuvo que pasar acá y qué propiedades tiene. Entonces, miremos. ¿Qué puede influenciar para que cambie esa respuesta del material? Entonces, tenemos básicamente tres conceptos que les mencionaba mi compañero. Las constantes ópticas. El índice de refracción. Entonces, no sé si ya tuvieron un acercamiento a la óptica. Entonces, cuando hablamos de óptica, hablamos del índice de refracción como la desviación del rayito de luz cuando pasa de un medio al otro. ¿Listo? En nuestro caso, es muy importante destacar que el índice de refracción tiene otro significado. Es una cantidad que puede hacer referencia a cuando yo tengo la luz, ¿qué pasa con la luz cuando pasa al otro medio? ¿Se puede disipar o se puede encoger? No sé cómo decir encoger, tiene necesidad de decir encoger. Recordemos que tengo la onda, la onda está oscilando. Entonces, la distancia pico a pico, imagínense que yo tengo aquí una cuerda y la longitud de onda. Cuando pasa desde el aire a un medio, que es lo que está acá, desde el aire a un medio, esa longitud se encoge. O sea, las montañitas que están, si antes eran así, ahora se hacen así. ¿Listo? Se acortan, exacto. Hay una reducción. Entonces, no es pequeño. Se acorta, sería más prudente. Y lo otro es que se puede atonar, es la telua, se pierde la energía. Un ejemplo de eso. Entonces, tenemos un vidrio, ¿no es cierto? En un vidrio, ¿yo puedo ver lo que está al otro lado del vidrio? Sí. Quiere decir que la luz alcanza a venir desde afuera, pasar, y yo la alcanzo a percibir. Pero si yo pongo, por ejemplo, un bloque de madera muy delgado, ¿alcanzo a ver lo que hay al otro lado? No. ¿Qué pasó ahí? Se atenuó. ¿Listo? No alcanzó a pasar. Entonces, es como la idea de la atenuación. ¿Listo? Eso es lo primero. Entonces, el inicio de la fracción. Otra propiedad. Entonces, la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm es clave para entender los segmentos eléctricos y nos dice qué tan fácil se mueven los electrones. Entonces, si en el material que tenemos se mueven muy fácil los electrones, pues cuando llegue la luz van a responder muy fácil. ¿Listo? Y si no, viceversa. Y por último tenemos la respuesta dieléctrica. Para que se hagan una imagen. Tengo el núcleo, tengo el electrón oscilante. Cuando llega al campo eléctrico externo de la luz, el electrón intenta jalarse. Pero el protón lo ata. ¿Listo? ¿Qué tan fácil sea soltarlo o qué tan difícil? Me hace referencia a las propiedades de polarización. ¿Listo? Hasta ahí tienen dudas, preguntas, inquietudes. Entonces, ¿qué sucede? Que además de las propiedades anteriores, la óptica nos permite hacer algo muy importante. Entonces, esta es la visión que usualmente uno tiene de la óptica. Llega un rayito y yo miro cómo se refleja, cómo se transmite. Aquí vamos a cambiar completamente el panorama. ¿Qué podemos hacer con óptica? Entonces, esta es la misma representación del esquema, pero fíjense en algo importante. Dependiendo del tipo de material tengo diferentes respuestas. Por ejemplo, acá. ¿Qué significa que esto no llegue al fondo? Quiere decir que el rayito de luz no alcanzó a transmitirse por completo. O sea, se atenuó. Este es un tipo de materiales. Fíjense que en el esquema clásico no nos preocupamos tanto de eso. Aquí, ¿qué tenemos? Que claro, el rayito de luz se reflejó, pero también se reflejó con una parte de abajo. Aquí entonces ya no tenemos un rayito de luz como en la visión clásica, sino que tenemos dos. Y así podemos estudiar diferentes estructuras. Entonces, la lixometría, como ya lo mencioné, depende de las propiedades y también depende de la estructura que tenga el material. Depende de la estructura tenemos una salida. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? Si no es claro, bienvenidas sean las preguntas. ¡Wow! ¡Qué silencio! ¿Listo? Yo tengo entonces una pregunta. Antes de dar su paso. Antes mencionaban que la óptica de materiales era en esencia visión. Y la parte de manipulación, ¿no? Que dijeron de lentes y todo eso. ¿Eso es del todo cierto o no es del todo cierto? ¿O podemos pensar en la óptica más allá de simplemente lentes y visión? ¿Sí? ¿De qué forma? Tomen si quieren lo que hemos dicho, no hay problema. Hay que lanzarlo. Lo hago voluntario, pero si quieren lanzarlo. ¡Allá! 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 A ver, ¿tú qué crees? ¿Cuál es tu nombre? ¡Allá! ¡Allá! Entonces cuénteme, ¿qué cree? ¿Que solo se reduce la parte de óptica y lentes o se puede extender más allá? Cuando hablamos de óptica. Pues yo pienso que se podría extender más allá. ¿Y de qué formas? Pues, yo supongo que así como estaba mostrado así en esas gráficas, pues, puede haber alguna reflexión más. O sea, puede extenderse un poco más, más a profundidad, es el vector. Ah, el vector perfecto. El vector de luz. El vector perfecto. Gracias. Entonces aquí lo importante, y no lo pierdan de vista, la óptica también sirve para caracterizar materiales. Si yo no conozco algo de un material, lo puedo caracterizar con óptica. ¿Qué significa caracterizar? Conocer qué tiene. Conocer su estructura. Conocer qué puedo hacer con el material. Entonces no lo pierdan de vista. Y eso hace referencia a la óptica de materiales. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque esto abre muchas puertas en otros campos. Entonces, por ejemplo, pues aquí mi compañera les voy a mencionar un poco más de las oportunidades que ha presentado la universidad en el desarrollo en esta temática. ¿Cómo podemos aplicar la óptica de materiales? ¿Alguno de ustedes conoce alguna oportunidad de intercambio o de congresos que se hagan a nivel nacional o internacional? Era la chica, era la chica. Es para la chica. La pregunta era que si conocen algún tipo de intercambio o de algún tipo de congreso, o no sé, ¿ha escuchado alguna posibilidad? ¿Alguna? ¿Al colegio? Sí, no sé si en el colegio exista, por ejemplo, en el colegio tiene algún tipo de posibilidad de relacionarse con otros entornos, tiene algún tipo de encuentro, por ejemplo, o algo así. ¿O nivel? ¿Sí? ¿No? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, Juan. ¿Hable? ¿Aquí no? ¿A dónde? No. ¿Sí? 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 Por ejemplo, Juan. Un periódico y yo ahí, digamos, en la parte de encuentros, hacemos salidas a, no sé, o sea, por fuera de Bogotá, y pues hay un texto con la gente. ¿Sí? Ok. ¿Qué? Uno de esos encuentros justamente fue al que nosotros fuimos. Antes de eso es importante mencionar que el grupo como tal, GOMA, nace informalmente. Es decir, algunos estudiantes tenían interés sobre la óptica y en particular el profesor César Herreño guió en un momento esas dudas que ellos tenían. Pero, como iban llegando más personas y se iba tocando mucho más interesante, decidió crear una lectiva. Por eso, esa lectiva abrió puertas a muchísimas más personas. Llegamos un montón, por ejemplo, yo entré ahí porque conocí la lectiva y dentro de la lectiva se hacían unos trabajos específicos autónomos. Él nos dirigía, pero cada uno decidió un área, se iba por ese rumbo, a lo largo del semestre iban generando dudas, nuestros compañeros nos ayudaban a construir. Fue un trabajo colaborativo en realidad. Y al final de esas lectivas surgía la duda, bueno, realizamos estos trabajos, ahora ¿qué hacemos con ellos? Entonces sale la posibilidad de ir a este encuentro nacional de óptica en la UIS, en Bucaramanga. Ahí el semillero como tal va a participar, ya tenemos que también tomar una formalidad dentro de la universidad, pertenecer como tal, para que así mismo ellos pudieran apoyarnos, pudiéramos llevar como el nombre de la universidad a otros sitios. Y en ese encuentro pasó algo muy interesante. Llevamos nueve trabajos, ocho de pregrado y uno de maestría. De esos ocho de pregrado, eran siete trabajos de mujeres y uno de un hombre. Entonces eso por ejemplo allá en Bucaramanga fue muy bien visto, porque la mayoría de grupos que iban o que se presentaban eran de hombres, haciendo física y haciendo óptica. Entonces eso por ejemplo nos abrió un montón de posibilidades. Una de esas posibilidades se dio en ese encuentro, en esa semana, porque fue en realidad una posibilidad de conocer los trabajos que hacen otras universidades, entramos en diálogo con ellos. Y en uno de esos días había una posibilidad de relacionarnos y de salir a otro tipo de ambientes. Ya no era la rigurosidad de la conferencia, asistir a las ponencias y demás, sino era conocernos. Y en ese conocernos conocimos a gente de la Universidad del Valle. Y ellos hablaban de un capítulo. Y nosotros ni idea de qué será eso. No teníamos realmente, o sea, nos imaginamos todo, pero pues no sabíamos qué era ese capítulo. Entramos en diálogos y ya nos fueron contando y pues nos pareció maravilloso lo que hacían. Les vamos a contar de qué trata ese capítulo. Y ahí empezamos. Algo también que surgió después de esos trabajos que se realizaron fueron las oportunidades de, bueno, ya fuimos a un encuentro nacional, ahora qué hacemos. Busquemos oportunidades internacionales. La mayoría de las personas que estuvieron en el grupo hasta el año pasado y que ahora están desarrollando trabajos, hemos realizado viajes fuera del país, hemos visitado países como México, Brasil, con los trabajos y las investigaciones que hemos realizado. Por ejemplo, ahorita tenemos una compañera que está en Alemania, después de su grado, trabajó con nosotros en el grupo. Entonces, se abrieron un montón de posibilidades después de, como ese primer paso que nosotros vimos. Les vamos a presentar, de hecho, unos fragmentos de unos videos de algunas de esas personas que estuvieron con nosotros, que en ese momento no están, pero que están haciendo ciencia en otros lugares del mundo. ¿Listo? Pues, para aclarar, estos videos fueron hechos más o menos. Este video que les voy a mostrar fue hecho hace dos años, en el 2017. Cuando ellos se encontraban, pues ahí en su... Ahí en su qué, en sus estancias. Una de nuestras compañeras, que es Jenny Romero, pues fue a Brasil. Ella les va a contar, pues mucho mejor que yo, el laboratorio en el que estaban, todo lo que ella hizo. Se van a ver, se van a ver de repente que es un laboratorio, si no estoy mal, es el laboratorio más, con la física más avanzada, más de punta, de toda Latinoamérica. Y nuestra otra compañera, Daniela Alvengas, también tuvo la oportunidad de hacer un intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Hola, soy Jenny Romero, soy la de la licenciatura de física en la Universidad Distrital, Francisco José de Caldas. En este momento, estoy en el centro relacionado a la investigación en el material, específicamente en el laboratorio nacional del ICICROCON. Este que tenemos acá atrás, es el único acelerador de partículas y protocolos en América Latina, está ubicado en Campinas, San Pablo, Brasil. En este momento, yo me encuentro desarrollando una beca de verano, y estaré acá por casi dos meses con 24 personas más, estudiantes de pregrado, también de América Latina. Los objetivos serán desarrollar un proyecto de investigación lineal y específica de la tecnología. ¿A qué voy con esto? Quiero contarles a ustedes, transmitirles que a partir de ahora, la puerta que se les abre en las universidades es gratisima. No solo a nivel académico, a nivel personal, de su experiencia en general, al elegir ustedes de su carrera, van a tener muchísimas oportunidades, se les van a abrir puertas. Es una excelente universidad, una excelente carrera, una excelente consulta, que si ustedes tienen la posibilidad de explotar, van a encontrar muchísimos puntos, se esfuerzan y lo logran. Entonces, les doy la bienvenida a la universidad, bienvenida a la facultad, a la carrera, que disfruten y aprovechen esta oportunidad que para ustedes se entiende a partir de hoy. Bienvenidos a todos al proyecto Currícula de Licenciatura en Física. Me presento, mi nombre es Daniela Alejandra Rivas Nova, soy estudiante de noveno semestre de Licenciatura en Física de la Universidad de Escrital. Actualmente me encuentro realizando una estancia de verano y un intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Quisiera compartir con ustedes algunos espacios emblemáticos, como por ejemplo la Biblioteca Nacional. También encuentro un laboratorio de óptica cuántica, becada por el Instituto de Ciencias Nucleares, donde estoy colaborando con una investigación de mediciones débiles. El intercambio que estoy realizando en la Universidad Nacional Autónoma de México y la Ciencias lo realizaré gracias al apoyo de la Universidad Distrital. Ahora que ustedes hacen parte de esta norma mater, pueden hacer uso de este beneficio, debido a que nuestra universidad tiene convenios con universidades en todo el mundo. Los felicito mucho por haber tomado la decisión de empezar a proyectos de licenciatura en Física. Aprendan mucho, les deseo muchos éxitos y sobre todo esforcen mucho para centrar la necesidad. Gracias. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Paula Triana, soy egresada de la Universidad Distrital, hago parte del Semillero GOMO. Mi experiencia en el grupo comenzó en el año 2018 cuando decidí realizar mi trabajo de grado en el grupo, el cual consistió en escribir un programa en Python para el análisis de ondas electromagnéticas en sistemas multicapas. Actualmente me encuentro en Alemania 13 y estoy trabajando en un instituto dedicado al tratamiento del cáncer llamado Ocorre, y específicamente estamos en un grupo el cual realiza el comportamiento de ondas ultrasonido para el tratamiento del cáncer. Viene por una estancia de seis meses, en la cual comenzó en febrero, y la semana pasada pues mostré unos resultados de unas simulaciones, pues los primeros resultados de trabajo acá, estamos trabajando con un programa llamado COMSOL, y los resultados se parecen mucho a los resultados experimentales que se obtienen en el grupo, entonces pues digamos que ya hay producto para un primer paper posiblemente, y dado a esto, mi jefe me preguntó si quería que extendiéramos mi contrato hasta marzo del siguiente año. Entonces, bueno, quiero compartir pues esta historia porque digamos yo era una persona que no creía para nada en su trabajo, en sus capacidades, y por otro lado, pues digamos que tenía otras prioridades, como por ejemplo el trabajo normal, pues que nosotros pues que estudiamos licenciatura en física ya sabemos que la primera opción de trabajo que teníamos es ser docentes. Entonces, yo efectivamente ya llevaba como cuatro años trabajando como docente, y decidí terminar con este trabajo, o sea, decidí renunciar para poder realizar la tesis, porque ya llevaba mucho tiempo extendiendo esto, y pues efectivamente un día fui a una entrevista, me dijeron, nos gusta mucho su perfil, pero usted no tiene un cartón. Entonces, ese día yo crucé la puerta y dije, no voy a perder más plata. Renuncié al trabajo que tenía en ese momento, y pues yo vivía sola, o sea, no tenía el apoyo de mi familia, pero igual tomé la decisión, y puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida. Obviamente fue un sacrificio muy grande, pero pues ahora veo que valió la pena absolutamente eso. Y chicos, hay tres cosas para terminar. La primera, metanle la ficha en inglés, desde ya no esperen estar a la puerta de graduarse. Segunda, un buen promedio académico. A veces no es fácil, pero con disciplina todo se logra. Y tercero, y más importante de todas, es que crean siempre en ustedes, en sus capacidades. Yo no era un buen ejemplo de eso, pero para llegar acá tuve que competir con estudiantes de doctorado y con gente que ya tenía incluso postdoctorados. Entonces, si yo pude, ustedes van a poder hacer cosas mucho mejores. Y gracias. 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 Bueno, yo voy a continuar la charla. Entonces, no sé si alguno, en medio de todo el momento que ya hemos pasado, ha visto el logo del logo de la OSA. En las diapositivas, en la bandera, en todo lado ha estado allá. Le hemos metido en sus mentes, pero... Entonces, me gustaría saber ustedes qué piensan cuando ven o cuando les dicen la asociación americana de óptica. Entonces, quiero saber qué piensan sobre cuáles, ¿qué les llama la atención? ¿Qué piensan sobre el ping pong? ¿Tienen que hablar o...? ¿Voluntarios? Sí. ¿Ping pong? ¿Ping pong, gracias? ¿Ping pong, gracias? ¿Ping pong, gracias? Bueno... ¿Aló? 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 ¿Sal? No sé, pues, de la sociedad a mí, acá en Optical pues, de acuerdo que nos han hablado pues además de lo que se está basando la investigación no se me ocurre nada Es un pensamiento objetivo que se tiene en base a la óptica y pues que se toman estos diferentes puntos de vista de personas y pues se llega a una comunicación sobre la óptica Ok, ¿alguno más? ¿No? 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 ¿Nadie? Bueno Entonces Bueno, acá nosotros tengo la fortuna de pertenecer al grupo desde que se vio esa coyuntura en la que fuimos parte de la OSA Así que básicamente es una organización que busca promover generar y incentivar hacia la investigación que todo lo que se haga de investigación se comunique se sepa se interactúe más que todo no solo con las comunidades científicas de que se reúnen gente de postdoctorado allá en un salón y hacer todo allá muy máster no sino sino que se reúnen gente de todo tipo la la intención es llegar a colegios llegar a a todo el rincón que la ciencia se expanda por el mundo y bueno en este caso la óptica el compromiso de la OSA es eso básicamente impulsar la ciencia entonces que sea una sociedad que sea nivel bueno digamos que global estos son los los campos de trabajo que hay pues como tal en la organización entonces tenemos ciencia profunda que es eh como decirlo la ciencia que va aplicada en el momento que da impacto en el tiempo real las telecomunicaciones la energía solar y conservación de energía lo cuántico defensa y seguridad fabricación y medicina son estos los campos que actualmente tiene la organización y de los que podemos brindar como ayuda solvencia y todo este tipo de cuestiones porque ahorita mi compañero les va a contar qué beneficios nos trae ser parte y ser miembro de esta organización porque son muchísimas cosas o sea son incontables pero tratamos de resumirlas lo más posible así que no sé si hasta el momento tengan alguna duda algo que se los ocurra así algo loco ¿no? ¿y yo? ¿sí? ¿sí? pues quería comentarles a todos todos los presentes aquí incluyendo la juventud me parece increíble lo que estoy oyendo y escuchando pues yo ya pasé mucho hace mucho tiempo por el colegio y por la universidad pero estos campos bueno no los sacaban sí a campos pero realmente la ciencia es algo que no se ha tomado el espacio que debería es decir tenemos muchísimo espacio para los deportes tenemos infinidad de gente queriendo ahora ser Camerón Rodríguez o ser cualquier otra área menos de algo tan importante como la ciencia entonces de pudiendo escuchar a ustedes a los muchachos que ya están en la universidad y viendo a los jóvenes que están ya saliendo de su bachillerato veo que indiscutiblemente necesitamos estas aperturas estos espacios yo quise acompañar a mi hijo porque a mi me gusta la ciencia no es mi campo mi campo es la hotelería pero es algo fascinante y siempre desde pequeño me inquieto un poco no fui bueno para la química pero me gustó mucho el tema de la ciencia en general de las ciencias naturales entonces yo les quiero recomendar les quiero les gustaría expresarles que en estos espacios no les dé miedo no tengan temor cuando los invitan a estos sitios hablen expresen así les parece al otro porque muchas cosas de las que hoy vemos fueron locura para muchos muchas cosas de las que podemos percibir como ese computador como esa pantalla fueron de la gente que en su momento la tildaron de no sé desquiciada que no se puede y hoy vemos cosas tan fascinantes como que en el campo militar por ejemplo se pueden volver invisibles para mi eso era de película cuando era niño si me equivoco eso era algo que definitivamente que no se podía hacer solamente cabía en una mente loca y realmente hoy vemos en la parte militar que se pueden volver invisibles tanques de guerra soldados lo hacen creo que precisamente con esta parte que ustedes estudian no sé si me equivoco con la parte visual la parte óptica en cuanto a la energía solar pues ni decir porque vamos hacia un mundo encaminado en que lo que se necesita realmente son estos este tipo de proyectos ¿no? donde tenemos que por ejemplo me encantaría una finca o un lugar autosostenible donde los padres solares y todo lo que es ahora inteligente fuera ese ese motor entonces yo creo que ustedes tienen en sus manos o sea un potencial una capacidad que generaciones por años hemos pasado porque todo este conocimiento estaba muy encerrado en personas de pronto que no tenían o sea si de pronto usted recorre eso que ha visto de historia las personas que o estaban aisladas de una sociedad o tenían muy poco alcance por su parte económica más ahora hay una hay un hay un vislumbre por lo menos para que jóvenes por lo menos me causó curiosidad la chica que decía que ya nunca se imaginó para allá y eso es impactante porque a veces nos consideramos muy poco respectivo a otras personas y hay muchas muchas capacidades en los seres humanos lo digo viendo a todos los jovencitos que hay acá y que de pronto considera uno que no va a alcanzar nunca una cosa de esas así que pues los animo les llamo a que pregunten a que no tengan miedo de preguntar de hablar de ser tildados por ejemplo cuando yo voy a ir cuando llegamos la gente ¿cómo se llama? estos petardos estos muchachos y anda allá las bombas pasaban los policías y los escuchaban la guitarra yo siempre he pensado que una revolución no se hace de esa manera la revolución la tienen que hacer ustedes muchachos de acá la fuerza no hace una revolución lo único que hace es poner encima de nosotros a otras personas que van a hacer exactamente lo mismo la revolución se hace en la mente me alegra estar acá me alegra poder hablar estas palabras porque quizás uno a veces se abstiene de hablar creo que muchos de ustedes están ahí prohibidos y dirán que diga mi amigo que diga mi compañero y creo que nos educaron de una forma incorrecta así que pues gracias por permitirme estar acá y por compartir estas palabras gracias gracias aplausos 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 bueno para continuar con el hilo que llevábamos les tengo otra pregunta si han escuchado como mencionó mi compañera Jimena no tienen noción o no han escuchado que es un capítulo estudiantil o si tienen la noción que tengan de qué es o para qué sirve un capítulo estudiantil en nuestro caso en una universidad un capítulo estudiantil es pues lo que yo tengo entendido es como para así decirlo como una especie de etapa o algo que pueda abrir puertas hacia otras cosas ¿y alguien más? yo tuve la oportunidad de participar en un capítulo estudiantil también en la OSA pero en la nacional y ellos se encargaban de divulgar la física en cuanto a la fotografía análoga la astronomía y ese tipo de cosas entonces creo que un capítulo estudiantil es que más que bien los semilleros por así decirlo o las personas que quieren divulgar la ciencia se unen y generan ese tipo de espacios o otros espacios como un curso de física sí básicamente es eso y pues ya hablándoles más de nuestra experiencia de cómo llegamos a conformar ya nuestro capítulo estudiantil en nuestra universidad básicamente como dijo mi compañera Jimena cuando ellos fueron a Bucaramanga se enteraron que la universidad del Valle en fin otras universidades ya que en Bogotá nos enteramos que estaba la universidad nacional la universidad de los Andes con ese capítulo estaban vinculados a la OSA entonces ahí pues nos entró la curiosidad de qué implicaba tener un capítulo para nuestra universidad qué beneficios traía en fin y pues nos pusimos en la tarea de hacerlo esta tarea como dijo mi compañera Milena fue muy reciente hasta este año en enero nos aprobaron nos hacemos un capítulo ya reconocido y este capítulo ¿qué implica? el capítulo no es sólo de física no es sólo de óptica sí por la obsesión pero no es sólo para física puede ser química biología en nuestro caso hay en otra sede no en esta pero hay ingenierías electrónica eléctrica todo lo que tenga su campo de aplicación en los campos de estudio que mencionó mi compañera Milena entra o sea desde que sí está conformado por universidades pero desde que ustedes sean estudiantes en un futuro o en este momento de la universidad distrital ya se pueden vincular a nuestro capítulo simplemente tienen que tener como han dicho todos como un tema que les apasione que les guste como un norte que tenga pues relación con con la óptica y ya más concretamente hablando pues los beneficios cuáles son los beneficios de cuáles son los beneficios de de pertenecer a la OSA primero que todo pues lo quise poner en inglés como general siguiendo el hilo que han dicho nuestros compañeros en los videos y todo como se dan cuenta esta es una organización estadounidense que ya es global mejor dicho pero digamos que su base es estadounidense y como ustedes saben la ciencia en estos momentos prácticamente solo se habla en inglés es muy poco son contadas hay excepciones hay muy pocas excepciones en las que se hablan en otros idiomas por lo general todo es inglés todo es inglés entonces también por esa misma lógica los animo pues a que no dejen el inglés desde ya pueden hay muchas herramientas en fin desde ya pueden pues ponerse en esa tarea como les dije esto tiene incontables beneficios el primero es que usted solo por pagar la membresía de la OSA ya tiene derecho a una revista que son estas una revista física que se llama Optics and Photonics News esta revista es mensual y aquí pueden ver prácticamente está en inglés aquí pueden ver todos los avances todo lo que se está haciendo actualmente en óptica en fotónica en plasmónica en todos los campos que ya hemos mencionado en magnito plasmónica es una herramienta muy útil también por quedar automáticamente inscritos a Physics Today pero esa revista es en línea ahí también pueden encontrar una cantidad impresionante de artículos de noticias y no solo artículos como científicos de esos que uno suele ver que son como engorrosos como muy técnicos no en Physics Today hay divulgación hay de todos ahí pueden ver pueden consultar de todos sobre los temas que a ustedes les interese otro beneficio también muy importante son 50 descargas en línea también de OSA Publishing ¿qué es OSA Publishing? OSA Publishing es la base de datos de la OSA y es la base de datos más grande en todo el mundo en el campo de la óptica entonces ustedes se pueden imaginar ahí están todos los o sea las investigaciones que se están haciendo ahorita que están en punta que lo último que se ha hecho lo más avanzado en todo el mundo lo pueden encontrar en esa base de datos simplemente por con buscar y lo pueden descargar pues gratuitamente digamos que esto es lo así como lo más académico pero también tiene muchas otras cosas que son que hay descuentos así literal hay descuentos para las reuniones que hace la OSA y qué reuniones hace la OSA también hace reuniones pues académicas sobre no sé biofotónica cuántica un montón un sinfín de temas pero también incluso estos días hemos estado hablando de eso por pertenecer nosotros a la OSA por tener ahorita un capítulo estudiantil de la OSA tenemos la oportunidad de ir a una conferencia se llama Leadership Conference supongo que es una conferencia de liderazgo en el que una persona por capítulo tiene la oportunidad de viajar al lugar donde se va a hacer este año va a ser en septiembre es en Washington le cubren los tiquetes la estadía y le dan biáticos lógicamente y aparte de eso pues en esa conferencia como les digo la idea es que se aplica en todos pues va a ir un representante de todos los capítulos de todas las universidades que haya que tengan el capítulo de la OSA mejor dicho entonces ahí el intercambio cultural académico científico social en todos los aspectos pues ustedes pueden imaginar el tamaño que es y lo bueno que es otra cosa es ya como más técnico son la posibilidad de filiarse pues a grupos que ellos tienen grupos técnicos que ellos tienen es decir la OSA tiene grupos técnicos que se especializan en fotónica en electrónica en comunicaciones en defensa en los campos que mencionó ahorita mi compañera entonces si ustedes buscan o sea si ustedes ya tienen cuando tengan como su tema su norte su campo de acción pueden perfectamente buscar en la OSA las opciones que tienen y pueden vincularse sin ningún problema a todos estos grupos y pues las oportunidades como les he dicho todo este tiempo son infinitas depende de usted depende de sus ganas de investigar de en fin y lo último es que también hay hay premios usted puede usted puede aplicar a premios a a becas demostrando lo que usted hace usted puede usted puede mostrar el trabajo que ha hecho durante el tiempo que lo ha hecho mejor dicho todo es como mostrar lo que yo he hecho que me pueden que me pueden dar según pues el tema que yo he realizado como les digo hay becas y también hay premios que lógicamente tienen sus consecuencias ya para finalizar pues para darles como una idea de que del alcance que tiene esta organización y pues también lo quise traer a colación pues por la por lo que dijo mi compañera como se pudieron dar cuenta a Bucaramanga fueron siete mujeres solo un hombre ahorita en los videos que mostramos todas fueron mujeres y el resto de videos que crearon tres videos también eran de mujeres o sea no es porque ya nos escondían de los hombres es que no teníamos entonces somos los tres entonces los tres como pueden ver aquí hace poco no me recuerdo creo que fue el 11 de febrero si no estoy mal pues es el día de la mujer en la ciencia específicamente entonces aquí pues nos enviaron un correo diciendo que bueno era la celebración de la mujer en la óptica y en la fotónica pues ya relacionados con ellos y ese correo lo escribió una física mejor dicho una de las mejores físicas que hay en este momento en óptica que se llama Donna Strickland como pueden ver bueno aquí ella menciona a otra doctora a otra física que fue la primera presidente de la ósea en 1986 que sirvió de inspiración para Donna Strickland que es la que yo les digo y pues básicamente bueno ese es el correo básicamente pues el correo es pues digamos que es una donación para la ósea en fin pero como les digo pues esto no lo envió Donna Strickland que no sé hasta pues si escucharon o si les interesa todo lo que tiene que ver con el Nobel de Física ella fue ella ganó el último Nobel de Física que fue en el 2018 lo ganó junto con dos hombres más la ganaron ellos tres entonces como les digo ella hace parte de la ósea ella fue presidente de la ósea en el 2013 ella también hizo parte de de esta revista no pero de otras revistas o sea la ósea tiene infinidad de revistas hizo parte era editora de una revista ahorita está también sigue vinculada a la ósea en un comité de evaluación mejor dicho ella pues todavía está en la ósea y como les digo ella fue la última una de las la última que ganó pues un Nobel de Física que si mal no recuerdo son muy pocas las mujeres que lo han ganado lastimosamente son como tres sin estimar Marie Curie Irene bueno otra no recuerdo ahorita el nombre Irene entonces ahí se pueden dar cuenta pues era es para finalizar para que se den cuenta pues el alcance o la o la magnitud que tiene pues la ósea en la comunidad científica una cosa que quiero agregar y es que pues dándolo como al anexo de la pequeña reflexión que ahorita nos dio aquí nuestra asistente quiero informarles y compartirles que aparte de la ósea ahorita nos encontramos en una coyuntura muy importante y es que somos digamos que un pequeño granito de arena en algo que va a ser gigante en años y es una escuela internacional de plasmónica y bueno la primera versión se va a realizar la próxima semana aquí en la universidad pues digamos que ahorita les vamos a dejar como los contactos y las cosas donde pueden buscar más información a profundidad quienes van a venir los horarios todo este tipo de cosas y pues les digo ya paso la inscripción pero hay charlas que son abiertas a todo el mundo entonces si alguno está interesado en venir pues es bienvenido es recibido y pues aquí estamos gracias de hecho el nombre el nombre como tal de la escuela es escuela internacional de plasmónica magnetoplasmónica y aplicaciones es la primera en su tipo y tenemos el orgullo de decirlo de ser de la universidad de la universidad distrital que la primera versión se va a realizar acá hay invitados de Argentina México como charlas plenarias República Checa Alemania España entonces son conferencistas de alto rango o sea que saben del tema han hecho investigaciones a profundidad en el tema y han desarrollado o sea han abierto puertas para que pues se desarrollen muchos avances tecnológicos van a estar acá pues dando conferencias dando cursos bueno los cursos son más selectivos pero pues las charlas son abiertas a todo el público sería genial o sea que no la otra semana piden el permiso salen del colegio alguien viene acá si no veo uno de ustedes acá ya uno es feliz pero igual los que están los de la universidad creo que ya es una obligación externa ¿cierto? o sea estar y es la invitación es la invitación como le decía mi compañera o sea es como el primer grano de arena que a futuro puede ser grande o sea puede que la segunda versión sea acá pero no puede que la segunda versión sea en República Checa o en España pero entonces tenemos orgullo de decir que nació en la universidad distrital como le decía mi compañero hay tres capítulos en Bogotá Universidad de los Andes Nacional o sea son universidades top en Colombia y podemos decir que en el mundo también porque la universidad distrital no puede ser de ese tipo entonces estamos o sea todo esto que estamos haciendo todo lo de la vinculación a la OSA a la sociedad americana es para darle profundidad al grupo y a la investigación en la universidad distrital o sea que la universidad distrital como universidad de Bogotá porque es que la universidad de Bogotá sea líder en física a futuro para que puedan decir ser pilopaga no nos vamos a la universidad de los Andes o Nacional sino vamos a la universidad distrital eso a modo de o sea de proyecciones que tenemos aparte de la OSA tenemos otra proyección y es vincularnos esta es una sociedad americana de óptica la otra sociedad de óptica es el SPIE y es una sociedad internacional de óptica entonces ya no hay solo oportunidades para participar en eventos en Washington sino también hay oportunidades para participar en eventos en Berlín París todo el tipo de todos los países de Europa donde esté inscrita el SPIE entonces en primera medida tenemos la OSA pero a futuro y pues es como meta de este año vincularnos a esa sociedad internacional de óptica entonces para que la universidad y el campo de la investigación y como lo decía nuestro asistente o sea es que es importante que la ciencia no solo el deporte la ciencia también crezca en Colombia eso es importantísimo entonces todo esto que estamos haciendo es para o sea para fortalecer todo ese tipo de cuestiones otra invitación que tal vez se les olvidó comentar es que en esa escuela nosotros vamos a hacer como tal una presentación de nuestro capítulo la primera bueno la segunda actividad que vamos a organizar tiene que ver con una serie de experimentos sencillos para estudiantes novatos así que todos ustedes están más que bienvenidos y lo vamos a revisar el día jueves es entrada completamente libre vamos a tener una serie de experimentos relacionados con óptica para acercarnos de alguna manera y mostrarles cómo es un panorama mucho más abierto en ese sentido además en esa sesión de póster también vamos a presentar algunos de los trabajos que se han desarrollado dentro del grupo entonces si quieren venir y conocer un poco de lo que hemos desarrollado a profundidad nos encantaría contar con su presencia ¿listo? creo que no sería más entonces muchas gracias pero antes otra cosita creo que no se olvidó bueno en la puertica ahorita miramos son unos separadores del libro que bueno el diseño es ese simplemente es como un detalle a los asistentes para que pues tengan en cuenta de que en la universidad distrital existe un grupo de óptica de materiales ustedes pueden leer estar leyendo lo ponen ahí para separar el libro y se acuerdan ahí están contactos tenemos página web página de facebook tenemos correo electrónico entonces ahí pueden escribir si quieren si están interesados a futuro o conocen a alguien que estudia acá en la universidad distrital y se mea yo fui a una charla y conozco esto porque no se mete es bueno de hecho haciendo una aporte a lo que está diciendo Daniel en los contactos nos pueden escribir siendo estudiantes de colegio porque en las actividades que nosotros tenemos a impacto tenemos comunidades perdón actividades en comunidad y en colegios a público juvenil y demás por ejemplo una de las cosas que podemos solicitar en la OSA es un kit de óptica de juegos o cosas de ese estilo por ejemplo en los Andes tienen un ajedrez que es con láser entonces es muy es una nota jugar con eso eso lo vamos a tener a futuro ya pedimos el primero vamos a ver cuántos años van a llegar y dónde podemos usarlo así que si ustedes de pronto están interesados en que llevemos actividades a sus colegios a sus comunidades al barrio a las bibliotecas pues nos escriben y ahí estaremos ¿listo? bueno pues muchas gracias a Semillero Goma por esta muy emocionante charla pues voy a permitir ya para despedirlos y agradecerles ellos se presentaron pero los pongo un poco en contexto para que vean pues como la diversidad de Semillero pues andaba por la derecha Sandra Milena está apenas el tercer semestre Jimena Jimena José y Daniel ya son licenciados en física ya están graduados pero pues son parte de los que digamos de la génesis de Semillero y sigue siendo parte de Semillero Sebastián está en su último semestre está con trabajo de grado bueno pues aquí no hay más pero pues hay varios que están haciendo su trabajo de grado pues por razones acránicas y realmente por la situación de paro pues tenemos de este de este bolche que hubo acá pues pues no tenemos la asistencia que esperábamos gracias porque vinieron y porque se aguantaron algunos incluso les tocó entrar con con gases ya llorando acá se aguantaron las cosas entonces bueno esa es la realidad nuestra de la universidad pública y pues que esas cosas pasan acá entonces no se pueden esconder pero entonces lo que quiero decir esto es un ejercicio es un trabajo que que ha sido gestión completamente de los estudiantes reciben el apoyo del grupo pero pero toda la gestión que ustedes escucharon acá y lo que encuentran es de los estudiantes y pues una muestra digamos de la gratitud que este tipo de ejercicios genera sobre los miembros de estas estructuras es el hecho de que ellos en sus trabajos porque ya son profesores y todos están trabajando ya Jimena está sin voz como todos los profesores con ellos están sin voz bueno José está preparando sus exámenes para ingresar al doctorado en los Andes Daniel también está trabajando y tengo que pedir permiso para estar acá pero pues eso muestra digamos la gratitud que este tipo que este tipo de estructuras genera con la institución misma con la ciencia con entonces es muy afortunado que ustedes hayan podido venir yo realmente me siento muy contento de haberlo recibido especialmente pues a todos por supuesto a nuestros estudiantes de la universidad pero sobre todo pero sobre todo tengo la fortuna de contar con el profe Cristian que nos al final nos ayudó para que ustedes pudieran visitarnos entonces pues muchas gracias a todos ustedes y pues despidamos a ellos con un aplauso este espacio se repite cada ocho días con conferencias de diferentes estilos todas en casa de la física de la física de la formación de profesores etcétera la próxima semana como ellos ya no anunciaron pues no tenemos el espacio porque tenemos la escuela internacional de plasmónica más de plasmónica aplicaciones de manera que la siguiente conferencia es de hoy en 15 días entonces si están interesados yo sé que no es fácil con Diego pero con Cristian pues tuvimos que escoger un momento más adecuado porque no es fácil pero esto está abierto no necesitan inscribirse simplemente empujan la puerta y entran todos los macros a las dos de la tarde están todos bienvenidos entonces también hay una página web de este evento del coloquio que pueden consultar para estas conferencias como vieron al plato presentar a nuestra camarógrafa pues ya también es estudiante pues ya en el grupo no en este desempeño por el momento que trabaja Grace López ha estatado haciendo funciones de monitora pero pues ella es también estudiante último semestre está contratado bueno y decía es que hay una página web ahí está el registro videográfico de todas estas conferencias resúmiles para que si están interesados hay también información de contacto para ampliar lo que es decir y bueno bienvenidos gracias gracias gracias